¡Jejeje! ¡Chitabú! ¡Listos! ¡Fuera! Rugiendo, rugiendo, a gran velocidad Carrera reñida, ¿quién ganará? La gran estrella, el primer lugar El podio me espera, hoy voy a ganar ¡Muévete! ¡Ah! ¿Me estás retando? Rugiendo, rugiendo, a gran velocidad Carrera reñida, ¿quién ganará? La gran estrella, el primer lugar El podio me espera, hoy voy a ganar ¡Soy el más fuerte! ¡Soy auto tiranosaurio! ¡No es posible que sean tan rápido! Rugiendo, rugiendo, a gran velocidad Carrera reñida, ¿quién ganará? La gran estrella, el primer lugar El podio me espera, hoy voy a ganar ¡Ja, ja, ja! ¡Mi vista solo al frente! Rugiendo, rugiendo, a gran velocidad Carrera reñida, ¿quién ganará? La gran estrella, el primer lugar El podio me espera, hoy voy a ganar ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡El campeón es Chita, el veloz auto de carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Y con ustedes, los atletas en la pista! Corre, corre, a correr Pronto, pronto a brincar Carrera de obstáculos ¡Soy la gran estrella! Corre, corre, a correr Impulsa, impulsa, impulsate Salto de longitud ¡Soy la gran estrella! Camina rápido ¡Rápido a caminar! Marcha atlética ¡Soy la gran estrella! Corre, corre, a correr Alto, alto, a saltar Salto con garrocha ¡Soy la gran estrella! Brinca, brinca los obstáculos ¡Rápido a brincar! Las piernas es tirar Muy lejos debes llegar Paso, paso, sin parar Rápido a caminar Sostente fuerte Muy alto debes llegar ¡Es la última vuelta! Corre rápido, avanza ya A la meta debes llegar Y ganar ¿Quién ganó? ¡La hormiga! ¿Qué? ¿Quién ganó? Soy el más intrépido Y el mejor Mis neumáticos me hacen rodar Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Hoy quien ganará Es el rey Chitabú ¡Musha, ringan, durum, da! Ven y disfruta Ven y disfruta Soy gran Monster Truck Con las acrobacias Con las acrobacias Soy muy ágil Puedo alcanzar Gran velocidad Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es el rey Chitabú Mejor girando Tengo gran fuerza Tengo gran fuerza Giro un lado Y el otro Amarra dar Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es fuerte, la rí Chitabú ¡Musha, ringan, durum, da! Ven y disfruta Ven y disfruta Soy fuerte, Monster Truck ¡Musha, ringan, durum, da! Ven y disfruta Ven y disfruta Somos Monster Trucks Soy Tiranosaurio Rex Siempre el mejor Y yo soy Triceratops Yo soy la mejor ¿De verdad estás segura? Claro, déjame mostrarte ¿Quién es el mejor dinosaurio? Demostrémoslo ya ¡Al cuadrilátero! Grandes dientes Mandícula fuerte Gran Tiranosaurio Tengo hoy a Tres cuernos Linda Triceratops ¡Ajá! ¡Listos! ¡Fuera! Aquí voy, aquí voy a ganar Soy el mejor sin dudar Aquí voy, aquí voy a ganar No, yo soy la mejor ¡Glan, blan! Voy a ganar ¡Plaf, glan, blan, 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 es mi día! ¡Plaf, glan, blan, 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 tengo que ganar! ¡Otra vez! ¡Plaf, glan, voy a ganar! ¡Plaf, glan, blan, blan, es mi día! ¡Plaf, glan, blan, 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 tengo que ganar! ¡Oh, no! ¡Tú ganaste! Soy más rápido que un rayo Larry Veloz Recorriendo la galaxia Larry Veloz El campeón del universo a gran velocidad Soy el mejor auto deportivo Larry Veloz Por el mundo acelerando Larry Veloz Larry Veloz En las calles me verás Larry Veloz Larry Veloz Puedo ver Kiong Bokun En Corea del Sur Soy el mejor auto deportivo ¡Vamos a cantar! La rocería deportiva Un motor sin avería No son puertas, son mis alas, escape flamante y grande rape Por el mundo acelerando Larry Veloz En las calles me verás Larry Veloz Larry Veloz Puedo ver la Esfinge en el Cairo Egipto Soy el mejor auto deportivo Larry Veloz Por el mundo acelerando Larry Veloz Larry Veloz En las calles me verás Larry Veloz Larry Veloz Puedo ver la estatua de la libertad de Nueva York Soy el mejor auto deportivo 55 Yo, 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 yo Yo, yo, yo Veloz ¡Vamos a cantar! La rocería deportiva Un motor sin avería ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Yo, vamos, vamos No son puertas, son mis alas, escape flamante y grande rape Pro, 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 pro Por el mundo acelerando Larry Veloz En las calles me verás Larry Veloz El campeón del universo a gran velocidad Soy el mejor autodeportivo ¡Woo! ¡Handon! ¿Quién es más fuerte? ¿El león o el tigre? Mmm, ¿no es el león el más fuerte? ¿El león o tigre? ¿Quién será el más fuerte? Cazando siempre en grupo, el león es el más fuerte Corriendo veloz, fuerte y poderoso Cazando siempre en grupo, el león es el más fuerte Creo que los tigres son más fuertes ¿Por qué? Escuche León o tigre, ¿Quién será el más fuerte? Cazando solo y en silencio, el tigre es el más fuerte Con fuertes patas, puede atrepar alto Cazando solo y en silencio, el tigre es el más fuerte Los leones que cazan en grupo son más fuertes ¡No! Los tigres que cazan solo son más fuertes ¡Chicos! ¡Ay, corren! Huyan, huyan, hay que correr, llegaron los cazadores Huyan, huyan, hay que correr, nos van a atrapar ¡Files, los y grandes dientes de los esperadores! Antes de que nos atrapen, no ¡Ran! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Escapamos! ¡Palarnos! ¡Alto, bajo! ¡Arriba, bajo! ¡Arriba, bajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frío, ¡Oh! ¡Oh! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frío, ¡Oh! ¡Oh! ¡Caliente! Al frente, atrás, al frente, atrás, al frente, atrás, al frente, atrás Sube, baja, arriba, arriba, abajo Sube, baja, arriba, arriba, abajo Alto, bajo, frío, caliente Hay muchos apuestos, ya los conoces tú Rápido, 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 rápido ¡Lento! Rápido, 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 rápido ¡Lento! ¿Quién es? Abrir, cerrar, abrir, cerrar ¡Ábrela! ¡Ciérrala! Rápido, rápido, lento, lento Abrir, cerrar Hay muchos apuestos ¿Qué más conoces tú?